Música José Justino Yeses, tengo 37 años ¿Y hace cuántos años te dedicaste a la venta? Y hace mucho tiempo ya, y dos años por ahí Y este es mi fuente de trabajo y que me da el pan de cada día también No, soy soltero soy, sí Y esto lo más a mí me gusta, no trabajarlo Y ese mes siguiente en el antroparano Y me atropellaron y así me quedé ¿Pero no te impide trabajar? No, nada que ver ¿Para qué está la venta? Y anda bien Sí Y el remedio dos, es tres por dos mil y cinco mil agua y hielo Completo así Se manda por día setenta, sesenta, ochenta, a veces cien Depende del cliente, sí hay mucho Sí, sí, lo que viene, llevan ¿Agentina? Argentina, de todo un poco Tengo batatilla para paraí, ceirón, perudilla, batatilla, agrial, salsa patilla, capi y cati Gracias por ver